hello brother un novio doma para el canal carajiste venezuela bueno estamos con la segunda parte del liceo venezolano la primera es el link acá en la descripción les gustó mucho porque prisa sentada y para la segunda parte y aquí está el resultado hoy les venimos a contar más sobre el liceo venezolano sobre los liceos públicos porque los privados hay puros ricachongos y nosotros somos de clase media o sea que vamos a hablar sobre los liceos públicos siempre en los liceos públicos este es alumno que nunca puede faltar ese es el hablador el que se la corta a todo el mundo mira muchacho gafo tu casa grabando ese vídeo mano tú no tienes talento full de malandro full de malandro mira mucho gafo quítate ahí vale bueno estorbas mi vista brother bueno pero por qué hablas tú así mano no somos compañeros mano no me hables así yo no me hables así yo soy mi mamá mano no vale va a llorar ayuda ayura mano no me hagas tú eres loco te portas así conmigo mano te portas así güey que vas a ver la visita a todos mis compañeros que tú eres un loco chico brother también está ese que siempre se la pasa lanzando chinazo en el salón o dice algo referido a eso entonces viene a agarrar el lacra que siempre está en los salones de clase y viene y se la corta qué pasó mano qué pasó mano mira escucha brother en mi casa brother había un palo mano ah no vale mano no escucharon que había un palo en la casa de él no vale mano un palo en tu casa te estaban cogiendo un palo estaba agarrando el palo ah no vale mano escucharon lo escucharon el loco que agarrando un palo y que estaba en su casa broderes no sólo en esta menta ese que se la quiere cortar a todo el mundo ese que cuando los compañeros dicen algo él lo escucha y viene y lo piensa de otra manera y un parque hermano hermano tú sabes que ya estaba hablando con una jeva mano mano y me envió una foto hermano pero esta burta es buena mano de pana no da mano te felicito tienes que sacarle la foto porque tú sabes que es frío hermano a lo mejor si te bote hermano que llevaste teniendo tú si eres un rol de caritón tú no tienes que ir hermano a ti no te buscan no te quiere hermano y aquel que está allá es un bien tuyo y aquel que está allá hermano es un cabezón que siempre hermano se le quiere botar la carita que con un chocolate y tú hermano eres el cifrín y tú que estás allá hermano siempre te compias mal de mí por eso yo siempre saco 20 y tú que estudias a cada 10 porque eres un mongólico y yo mano yo si es lacra listo papá cambio y fuera arreglado solucionado también están esas tres alumnas que siempre se la pasan para arriba o punta y siempre van para el baño las tres juntas de esta manera y yo digo como que no la acabo viendo cuando van pasando llegó la más diva la potra la reina de los mototaxi ay mira te copiaste mi pelo chamo mira que te pasa lo tienes igualito al mío o sea nunca en un liceo público puede faltar ese profesor que es grosero a la hora de entrar al salón de clase y actúa de esta manera mira gabriel por favor compórtate vale hijo compórtate mira tú perecenjito que es lo que estás haciendo con pinche quédate quieto vale bueno mi gente un colegio público nunca pero nunca 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 de los nunca puede faltar el grupito adelante y el grupito atrás el grupito adelante es ese que siempre se la pasa hablando de lo que le da la gana y vienen y se la corta a los atrás siempre pero siempre que dice la boca vale en la huya vale que estamos volando aquí y el menor cállate la boca mi gente y siempre en ese bululu este es el del grupito adelante cuando ve que están discutiendo los grupos le lanza un taquito para que sea rechazo bueno mi gente está acá el vídeo de hoy suscríbete a este canal si te gustó acá abajo en el botón rojo activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto cuando yo suba otro vídeo así como si tú te identificaste con todo el vídeo no olvides suscribirte y dejarme allá abajo la parte que más te gustó cierto bueno lo que se ganaron el saludo al día de hoy que compartieron el vídeo son ender sousa venecu aventura leander hugo bueno creo que así se dice ángelo serrano yarenis castillo isaac guión bajo de berman se act yo se invito raúl ver castillo dacas armar si tú te quieres ganar un saludo tú que estás viendo y no te mencioné en este vídeo te quiere ganar un saludo mi próximo vídeo solamente comparte este vídeo me manda el capture si lo compartió en facebook en whatsapp el capture a mi integral dm y listo hermano lo estaré poniendo a carmen para que todo el mundo lo vea gracias esto fue todo por el vídeo o una luz venezuela de bnvn otra vez se despide de ustedes y dale like y escúchala y también descargala